En la mar, lanzaremos la vela al mar, llamarás Como una sola flor, seremos como una flor y nada más Te llamamos, te llamo Esperanza, quiero tu nombre a mí y a la luz Porque seremos en la danza como una flor y nada más Dame la mano y danzaremos, dame la mano y llamarás Como una sola flor, seremos como una flor y nada más Las olas son brotas de niños que juegan al mundo a mirar Las olas son brotas de niñas que juegan al mundo a rezar En donde tejemos la ronda, hablaremos a brillas de mar En la mar, lanzarán con sus olas, seguimos sus besos al azar Dame la mano y lanzaremos, dame la mano y llamarás Como una sola flor, seremos como una flor y nada más De la ronda, llamo Esperanza, quiero tu nombre a mí y a la luz Porque seremos en la danza como una flor y nada más Dame la mano y danzaremos, dame la mano y llamarás Como una sola flor, seremos como una flor y nada más De la ronda, llamo Esperanza, pero tu nombre a mí y a la luz Porque seremos en la danza como una flor y nada más Dame la mano y danzaremos, dame la mano y llamarás Como una sola flor seremos como una flor y nada más Tiene más goce y esperanza pero tú no te olvidarás Porque seremos en la danza como una flor y nada más Dame la mano y danzaremos, dame la mano y llamarás Como una sola flor seremos como una flor y mucho más Súper bien organizado, me gusta la disposición de los colegas La monitora del coro, fascinante Y los niños con arte de los colegas Así que con excelencia Y el coro fue fabuloso Cada vez se va puliendo, se va enalteciendo Y se va masificando, que es lo importante 9-1-2 millos, son varios Pero de eso es un diamante en ruta, hay que excluirlo Lo lindo y hermoso